Vamos allá con Online Soccer Manager y hoy tendremos doble partido del Inter de Milán y Guadalajara con lo cual vamos a por ambos encuentros, si no me equivoco son dos partidos de liga así que vamos a por ello Venga, hoy con el Inter de Milán tenemos un partido tremendamente complicado recordemos que ayer tuvimos un partido también muy difícil que fue contra el líder de la competición y contra pronóstico porque no me lo esperaba al menos yo para nada, acabamos ganando después de remontar porque empezamos perdiendo, pues hoy tenemos un partido contra el Atalanta de Guillo Suárez 1-2-3 En la Atalanta van terceros a tabla licatoria, es decir, van bastante bien, terceros de 20, o sea que van genial y aparte de esto también hay que decir que en los últimos partidos ha puntuado en todos o sea, en los últimos partidos, me refiero a los últimos 5 partidos, ha puntuado en todos 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas por lo tanto nos enfrentamos a un Atalanta que está en un gran momento, que lo está haciendo muy bien, pues va a tercero y además está jugando en su estadio, por lo tanto, pues dependiendo de cómo lo ha hecho Guillo Suárez pues si lo ha enfocado en tener estrellas, pues podría tener una ventaja con respecto a nosotros al jugar en casa nos viene un partido muy complicado, ojito a la falta vale, menos mal que lo ha fallado, menos mal bueno, lo dicho, vamos a ver qué tal nos dé para el partido yo la verdad, creo que vamos a sufrir, por ahora sí que es verdad que la primera media hora que llevamos creo que la Atalanta, bueno, quito el creo la Atalanta está siendo superior a nosotros, es así, está teniendo más tiros, está teniendo más cinemáticas creo que nosotros en media hora, tiros hemos tenido pero creo que cinemáticas ninguna, verdad o al menos, ahora mismo no me viene ninguna cinemática que hayamos hecho en estos primeros 33 minutos lo mejor por ahora, el marcador que por muy bien que esté la Atalanta, por muy superior que esté siendo por muchas cinemáticas que esté haciendo no acaba marcando también es verdad que la sensación que hay es, pues que es cuestión de tiempo pero bueno, a ver si fallan esto, vamos nos están fallando, nos están viendo genial estamos haciendo ahora mismo una suerte bastante loca porque además Barán dio el palo creo que antes dieron un palo también necesitamos el descanso chicos probablemente esta sala última cinemática va, nos salgaron marcando a ver, era justo, es justo bueno, es justo, es más incluso podríamos decir o al menos yo podría decir y no me equivoco, o al menos lo siento así de que el 1-0 es un resultado corto para lo que hemos visto por parte de la Atalanta creo que si el primer tiempo acaba 2-0 por ejemplo creo que nadie sería sorprendido creo que nadie diría mira, creo que nadie podría decir que si la Atalanta gana 2-0 al descanso que no se lo merece Dios Suárez creo que nadie lo podría decir nos está comiendo en la realidad nos está comiendo nos está vapuleando vuelvo a decir por ahora a lo mejor el marcador porque por muchísimos nos está reventando o sea, seamos serios Dios Suárez nos está reventando tiros nos está machacando nos está vamos nos está mandando al hospital de urgencias porque nos morimos es lo que nos de la reventada nos está pegando Dios Suárez pero es un gol de diferencia con una cinemática que tengamos con una podemos sacar un 1-1 y ya está ojito a la falta porque ya con un 2-0 vale, mira han fallado la falta uff venga 24 un tiro con un tiro que hagamos lo tenemos cero cinemática llevamos cero cinemáticas nos está machacando chaval pero machacando es que esto es increíble este es un partido que si la Atalanta nos golea no pasa nada ¿verdad? o sea primera cinemática para nosotros en todo el partido minuto 72 ¿te imaginas que marcamos? uff uff sería al palo hostia sería increíblemente injusto eso sí el palo que nunca me falte o sea el rival ha hecho 3-4 palos algo así pero eh mi palo también tiene que estar ahí si no claro si no quien está jugando bueno por favor me puede Atalanta marcar el segundo gol y ya está por favor de verdad me va a ganar 1-0 después de hacerme 34 tiros de los cuales 28 son cinemáticas y yo una cinemática en todo el encuentro bueno me ha ganado a ver es increíble que solamente me haya ganado 1-0 ojo me ha ganado 1-0 y es que el gol de ellos ha venido por un balón parado que además está mal tirado o sea es increíble probablemente el tiro más random es el que han tirado vamos a ver las estadísticas pero yo creo que me revientan mira bueno más del doble de tiros a puerta nos han hecho 3 más del doble sí más del doble de tiros a puerta más del triple de corners más faltas la posesión bastante más y se ha jugado bastante más en nuestro campo o sea las estadísticas realmente van acorde a lo que hemos visto que es que la Atalanta ha sido superior a nosotros y aún así ha ganado solamente por un gol de diferencia lo cual es llamativo al menos para mí pero bueno seguimos siendo cuarto estamos dentro de la Winners' Cup ya sabéis que el objetivo siempre mínimo para poder decir eh me voy contento es la Winners' Cup y por ahora estamos dentro nos empezamos en la Spezia que la Spezia bueno vamos a ver cómo va la Spezia novenos va novenos a tabla clasificatoria 3 victorias 2 empates 0 derrotas vale vamos joder esto parece que lo han caguen esto de que lo han actualizado macho y me han movido aquí antes estaban los entrenamientos y ahora está ahí las eliminaciones desde que me lo han movido me pierdo como un buen viejo a ver desde aquí no hay nada vamos con el tema del estadio uy ah claro porque no vale y voy a decir yo porque no tal pero claro es porque lo grabé por la tarde y ahora estoy por la mañana vale pues nada ahí me equivocado no quería gastar un token ahí vale tenemos 60 y algo millones que es lo peor más o menos que tenemos en el equipo pues el CC 96 los CC's los dos CC's es lo peor que tenemos lo que pasa es que está la mierda del evento esto asqueroso de los iconos que es un evento que sobra en el juego sobra pues no me voy a fichar pues mira no me voy a fichar ninguno porque entre que CC's claro es que CC's pasamos de Sabanier que es media 91 aviso uno media 60 media 105 que está muy bien pero vale 68 y medio pues no me voy a fichar a ninguno creo no me voy a fichar a ninguno creo que no me voy a fichar a nadie creo que vamos a esperar a que bueno puedo fichar un delantero tenemos un media 91 puedo fichar un delantero había un delantero creo ahí mira Gerard Moreno pues fíchate a Gerard Moreno y ya está voy a preferir un CC pero a ver es lo que hay es el mercado vale pues pone ahí a Gerard y vamos a poner a vender al otro delantero en este caso a Iñaki Williams vale pone ahí a vender y sería un jugador en venta dos jugadores tres cuatro tenemos cuatro futuras en venta joder me voy a equivocar a ver entrenamientos por completarse aquí vamos a salir full titulares voy a mirar un momento la línea asado pero por mi full titulares si es pueden jugar perfectamente vale vamos a los entrenamientos pone aquí a espérate pone a Allison de titular pone a Allison de titular y ahora ponemos ahora si a Ramiro ponemos a Kurzawa ponemos a Neves ponemos a Carver Lewin lo mejor de esta herramienta dinero al al banco ahí no se me ponía al banco y en especialistas no debería cambiarse gran cosa capitán Lobre los pelantes a lo mejor ahora si ponemos a Llerar las faltas rascaeta y ya está no movemos nada más pues vamos con el Guadalajara venga jugador número 16 de 39 partido de la liga donde nos enfrentamos al fútbol club Juárez de Martínez x 18 ¿cómo va el rival? el rival va en el puesto número 12 de 18 vale es decir está pues bueno de la mitad un poquito por detrás en la tabla clasicatoria y de los últimos 5 partidos solamente ha ganado 2 puntos es decir de los posibles 15 puntos de los últimos 15 ha ganado 2 que ha sido con 2 empates y luego tiene 3 derrotas por lo tanto en los últimos 5 partidos tiene 0 victorias 2 empates 3 derrotas viene el jugador es que le está costando la verdad sacar puntos le está costando con lo cual bueno veremos a ver en que en que se traduce en el partido realmente nosotros con el Guadalajara no estamos haciendo una gran temporada si que es verdad que hemos tenido un punto de mala suerte de que hemos tenido varios partidos donde yo me he sentido superior la verdad donde hemos sido mejores que el rival y no hemos conseguido ganar y además fue una racha que nos duró 4 partidos consecutivos o sea fue tremendamente largo de ser superior de tener más tíos de no se que no se que no se que y por lo que sea no ganar no ganar no ganar no ganar nos pasó en varios y claro eso pesa ya mucho durante lo largo de la temporada bueno noticia muy mala la verdad minuto 39 lesión de Stones y un primer tiempo en el que ha pasado muy poquita cosa la verdad muy 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 poquita cosa ya acabó el primer tiempo y prácticamente no ha pasado nada o sea realmente si has pestañeado o has mirado por la ventana ya se ha pasado el primer tiempo y no ha pasado absolutamente nada veremos a ver si en el segundo tiempo bueno no digo que no pase nada sino que si pasa algo sea por parte nuestra marquemos un gol y luego sea un partido en que no pase nada no vendría mal y acabamos ganando pero bueno veremos por ahora no hemos empezado mal con el tiro de Martin Odegaard que pena que han entrado ahora nos contesta ocho minutos después el jugador está bien con una cinemática creo que ponía Bisouma puede ser bueno no han entrado creo que fue Bisouma si Bisouma ahí está gran para el portero así que nada minuto 60 venga vamos vamos 70 venga Mertes a ver si al menos ganamos hoy macho porque el partido anterior nos reventaron que al final nos reventaron a nivel de tiros a nivel de marcador no porque a nivel de marcador fue un gol de diferencia y además fue de falta mal tirada porque ponía que el tiro fue malo o algo así venga vamos vamos con Mateo vamos Kovacic vamos Kovacic venga Kovacic clávala uno ferio se acaba vamos vamos buenísima venga bien ahí bien Mateo bien Mateo venga minuto 80 y acabas 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 vamos bueno tenemos Spinachola que es el que ha entrado por la lesión de Stones creo ha hecho una asistencia Soler que no acaba entrando pero bueno nos dejan una cinemática que el portero ha hecho un paradón vale lo siento que haya salido esto esto no debería bueno te quieres quitar ya por favor bueno y hemos ganado el partido vale perfecto pues ha estado bastante bien hemos ganado con lo importante creo que hemos sido mejores la verdad uy no he dado estadísticas perdón vale perdón un segundo ahora he mirado las estadísticas vale que le he dado sin querer a la de arriba dame un segundo que voy a meter aquí los patrocinadores un segundín que voy a meter aquí el estadio bueno aquí le falta todavía esto resultados 6 ¿no? 6 resultados clico acá y aquí me va a seguir vale tenemos nosotros somos el de la izquierda a ver pues bueno 3 tiros más a puerta hemos tirado más tampoco una locura más simplemente 3 más los mismos corners hemos tenido bueno un 14% más la posesión y se ha jugado un 2% más en campo rival que el nuestro si os fijáis son 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 puras estadísticas que ninguno es sumamente mejor que el otro vale son digamos que equilibradas pero fijaros que todo tira para nosotros es decir tiros similar pero un poco mejor nosotros la posesión similar pero un poco mejor nosotros la zona de acción similar pero un poco mejor para nosotros con lo cual al final pues mira hemos sido en detalles mejor que el rival así que creo que en la victoria se puede decir que no ha sido o sea que ha sido merecida por lo tanto perfecto a ver partidadores estadios esto ya está vale jugamos contra el deportivo con el deportivo toluca que bueno está la moral un poco por los suelos vale es un partido en el que vamos a hacer rotaciones ya veremos hasta que punto vale me gustaría ver los últimos partidos del rival para tomar nota vale 4 derrotas un empate un empate 4 derrotas y el deportivo toluca a nivel de puntos 16 vale 16 vale el árbitro está cambiado ponlo aquí vale vamos a ver vamos a ver qué rotaciones podemos hacer hasta qué punto vale ahora lo veremos veremos también que lo está uy tengo que quitar los entrenamientos tenemos que ver también la lesión de este hombre de 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 piedras de stones ahora miramos vale poné que a buslera 8 partidos bueno a ver voy 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 dar un segundo porque madre mía lo voy a poner a vender lo voy a poner a vender 8 partidos de baja chavales 8 partidos 8 partidos de baja yo no voy a curar eso tío lo vende y a tomar por culo bueno es gratis la médica es gratis creo que no verdad a ver si es gratis si lo voy a tratar porque es gratis pero si no no lo trataría se hubiera que pagarnos luego a ver mete a mete a girut luego en la cara de la defensa el problema es que teníamos tres centrales ahora tenemos dos entonces claro ahora matip se convierte en tal creo que voy a hacer un poco loco y es que voy a tener que poner el central un lateral entonces voy a poner el que menos ataque tenga que en este caso es espina sola vale por lo tanto vamos a hacer es un poco raro la verdad porque claro no es que los laterales titulares son cuadrados y Jordi Alba tengo que con tres con nueve no me da para fichar nada bueno ahora miramos que hacemos con la defensa ahora miramos vale pon pon Soler Strutman Cucurela vale y nos faltan dos bueno pon a Mateo y pon estoy poniendo a los más descansados voy a poner a Odegaard porque aunque no es el más descansado la media vale pues aquí voy a tener que poner a Jordi Alba me gustaría que descansara al cuadrado pues entonces pone a Spinach la banda la banda cambiada y pone aquí a Lava vale luego en defensa vamos a poner al cuadrado y creo que no tengo nadie más por la maldita lesión pone a Franky pone a Moutinho y la este pone a Drais vale tema de tenemos jugadores en venta tenemos uno dos tenemos tres futbolistas en venta si tenemos jugadores en venta bueno hay que esperar a que se venda no hay otra vale entonces los entramientos pone a Ciesny pone al cuadrado pone a Franky pone a Drais y los especialistas capitán vamos a poner 35 Giroux los penaltis el propio Giroux las faltas Mateo si y los corres Mateo vale pues ya estaríamos vale fenomenal pues vamos con legalistas tenemos uy hoy no me ha puesto lo de no me ha puesto lo de las batallas venga Jorra número 3 contra los Diablos Rojos donde perdemos por 21 puntos de diferencia victorias perdón empates 1-1 tanto de Machado como Lucas Lesmi victorias no hay derrotas 1-3 de Pablo y 0-1 tanto de Valverde como de Regalo Falso al final ellos nos sacan más 9 puntos de diferencia y aquí tenemos una nueva batalla donde nos vamos a jugar contra Forza bueno contra los italianos tienen pinta de italianos al menos para mí son los italianos y nos van a representar GSU09 con el Guadalajara Jorge Luis Toscano con el Juárez Esteban con el Tigres Carlos con el Monterrey y Luis con el Club León así que muchísima muchísima suerte y dicho esto por aquí lo vamos a ir dejando espero que os haya gustado cuidaros hasta la próxima hasta la próxima chau chau